El socialismo, sin embargo, tiene mucho mejor prensa, en principio, que lo que tiene el liberalismo, así en términos generales. Si tú comparas, y fue bien increíble cuando falleció, cuando murió Fidel Castro. Jean-Claude Juncker en la Unión Europea dijo que había muerto un héroe para mucha gente. Trudeau salió a decir que era una especie también de héroe, campeón, defensor de una serie de derechos y libertades. Si tú comparas la cubierta del New York Times, cuando muere Fidel Castro, con la que ocupó cuando murió Pinochet, por ejemplo. Cuando murió Pinochet, el New York Times dice, Pinochet, un dictador que reinó por el terror, muere a la edad de ochenta y tantos años. Cuando muere Fidel Castro dice, Fidel Castro, el revolucionario que desafió a Estados Unidos, muere a los tantos años. En una forma mucho más condescendiente y mucho más favorable. Y quería leerte un tuit que fue de nuestra Presidenta de la República, de Presidenta Bachelet, cuando fallece Fidel Castro. La Presidenta Bachelet tuiteó, mis condolencias al Presidente Raúl Castro por la muerte de Fidel, un líder por la dignidad y la justicia social en Cuba y América Latina. Michel Bachelet puede hacer ese tuit y la verdad es que no paga, hubo una cierta reacción, por supuesto, pero no paga un mayor costo, como tampoco lo paga Jean-Claude Juncker. ¿Por qué ese doble estándar gigantesco que existe cuando se enjuician los crímenes? Que lo del que habla también Jean-François Rebel habla de esto, cuando se enjuician los crímenes, los genocidios, el totalitarismo del socialismo, es mucho más blando y cuando se trata de otro tipo de dictaduras, es mucho más duro. Friedman es un buen ejemplo. A Friedman lo acusaron muchísimo por haberse juntado con Pinochet, 45 minutos a hablar de cómo controlar la inflación, pero no le dijeron nada cuando se junta con los dictadores comunistas, no hubo ninguna campaña de boicot por eso. ¿Cómo te explicas tú este doble estándar realmente a veces desesperante? Cuando se habla del socialismo generalmente se habla de un sueño, de una irrealidad, se habla de esa quimera que es la de la sociedad perfecta. El atractivo del socialismo viene de esa quimera, la sociedad perfecta, sin explotados, sin explotadores, sin racismo, sin la lucha por la vida, no, la armonía, la perfecta, digamos, coordinación entre todas las actividades para hacer la vida feliz. Es un mito que tiene una fuerza atractiva extraordinaria. Y entonces, el socialismo no solamente es la realidad, los campos de concentración, la penuria, la corrupción, la aniquilación del individuo dentro del sistema tan absolutamente inhumano que crea el socialismo. No, el socialismo es ese sueño, esa quimera, a la que nunca hemos renunciado. En el fondo de nosotros hay siempre un soñador que cree posible esa sociedad perfecta. Entonces, cuando muere un Fidel Castro, hay que decir que en el caso de Fidel Castro, además, había la aventura. Fidel Castro, pues, es una aventura, son los revolucionarios cubanos que se enfrentan a la dictadura de Batista, que era una dictadura, luchadores se van a la sierra con un fusil, poco a poco van derrotando a un ejército. Hay una mitología, digamos, del héroe, de la aventura en torno a Fidel Castro, que uno entiende que tienda, digamos, a ser tolerante con los horrores que cometió Fidel Castro en Cuba, mucho más comprensivo, que con una dictadura de derecho. Una dictadura de derecho es una dictadura simplemente brutal y que no propone, digamos, la sociedad perfecta. El mito no la acompaña, el mito, la leyenda. Las revoluciones socialistas vienen acompañadas de un mito, aunque muchas veces se hayan traducido en dictaduras más espantosas, más sanguinarias, más terribles que las dictaduras de derecho. Sin embargo, esa comparación que tú haces es peligrosa. Todas las dictaduras son malas, todas las dictaduras. Fidel Castro es malo, Pinochet es malo también. Destruyó una democracia, existía aquí una democracia en Chile. Fidel Castro no destruyó una democracia, Fidel Castro destruyó una dictadura, una dictadura corrompida, brutal, que era la dictadura de Batista. Entonces, yo no apruebo, pero entiendo por qué la muerte de Fidel Castro provoca, digamos, unos entusiasmos que la muerte de Pinochet no puede provocar. Pero podríamos decir de manera muy fría, con sangre reptil, que objetivamente, desde el punto de vista del bienestar y las libertades agregadas o generales de la ciudadanía, hay dictaduras menos malas, por no decir mejores, sino que menos malas. Por ejemplo, ¿cuántos en esta sala preferirían vivir en la dictadura de Maduro o en Cuba que lo que fueron los años 80 en Chile? Probablemente nadie. Y ahí es donde viene una segunda pregunta que yo te quiero hacer a ti. En el liberalismo... Esa pregunta yo no te la acepto. ¿No? Esa pregunta no la acepto, porque esa pregunta parte de una... Claro. Está muy buena, esta era la reacción que yo quería hacer. Parte de una cierta toma de posición previa que hay dictaduras buenas o que hay dictaduras menos malas. No, las dictaduras son todas malas. Las dictaduras son todas malas. Algunas pueden traer unos beneficios económicos a ciertos sectores. El precio que se paga por eso es un precio intolerable, inaceptable. Entonces, yo creo que entrar en esa dinámica es un juego peligroso, es un juego que nos conduce a aceptar que en algunos casos una dictadura es tolerable, aceptable. Eso no es verdad. Todas las dictaduras son inaceptables. Y eso me lleva a una segunda pregunta, tercera. Porque la idea de aprovechar tu visita es precisamente meternos en temas que son complejos. No nos olvidemos que en Chile Pinochet sacó casi la mitad de los votos en el plebiscito del sí. Y eso me lleva a una... No es que yo esté diciendo que eso está bien, estoy simplemente constatando los hechos. Me lleva a otra pregunta. Hace poco, recién, y por eso me meto en este tema escabroso, el Foreign Affairs publicó un artículo que se llama The End of the Democratic Century. Y hay una serie de estadísticas en esa revista que es muy prestigiosa que muestran, por ejemplo, y en un artículo de Washington Post también, que en Brasil el 47, 48% de la ciudadanía, 48% es casi la mitad, prefiere una dictadura militar hoy día. Te puedo enviar, por eso digo, es chocante, pero también en el caso de Estados Unidos, el Foreign Affairs muestra que las encuestas encuestas en los mayores de 60 años para arriba, dos tercios dice que es muy importante vivir en una democracia, pero si tú vas a los menores de 35 años, dice, es un tercio, menos de un tercio de los que dicen que es importante vivir en una democracia. Y tiene lo mismo en Europa la cantidad de gente desde el año 95 hasta ahora, esto es todo el Foreign Affairs, sostiene, se ha triplicado la cantidad de personas que ve con buenos ojos, todavía obviamente no es una mayoría, eso está claro, pero que ve con buenos ojos el tema de un gobierno autoritario. Yo sé que tú eres más optimista que Jean-François Revelle en esta materia, Jean-François Revelle pensaba que las democracias de alguna manera estaban, tenían algunos gérmenes que las conducían a la autoridad. ¿Cómo enfrentamos entonces esta tendencia que se está imponiendo de alguna manera de más simpatía por regímenes que son claramente autoritarios y que son una efectiva amenaza a la libertad individual? Bueno, digamos, es una ingenuidad creer que las dictaduras son todas impopulares, no es verdad. Yo he escrito una novela sobre Trujillo y Trujillo, desgraciadamente para los dominicanos era muy popular, era un hombre muy popular. Si el pueblo dominicano hubiera echado mano de los ajusticiadores de Trujillo, la noche que mataron a Trujillo, probablemente los hubiera destrozado, hubiera acabado con ellos, el entierro de Trujillo demoró días porque demoraron días las colas de los dominicanos que fueron a rendirle homenaje al cadáver. Las dictaduras son a veces y con frecuencia populares, muy populares. Es la más antigua tradición de la humanidad. La democracia es una deformación que aparece tarde en la historia del mundo y todavía hay en la democracia algo que enfrenta una tradición profundamente arraigada en nosotros, vivir en la discrepancia, convivir pensando distinto, creyendo cosas distintas. Eso es algo sorprendente que va contra las grandes tradiciones de la humanidad y por eso es que la democracia que ha revolucionado profundamente la vida de las naciones no es fácilmente aceptada porque enfrenta una tradición que representa todo lo contrario, los caudillos, los hombres fuertes, los grandes caciques. Esa es la gran tradición de la humanidad. Cuando aparece un Hitler o cuando aparece un Mussolini o cuando aparece un Stalin o un Fidel Castro, hay una tradición que viene de muy atrás, que está ahí de todas maneras manifestándose, apareciéndola. Es una tradición irracional, es una tradición que no obedece a la razón, es una tradición que tiene que ver con ese instinto, con esa pasión, esa emoción, que somos también los seres humanos. Entonces, lo que es anormal es la democracia. Eso es algo más bien excepcional en la vida de la humanidad y es lo que ha transformado profundamente a la humanidad, que ha desbarbarizado la vida, el salvaje, el otentote. Esa es la gran tradición de la humanidad. Entonces, cuando aparece un Fidel Castro o aparece un Pinochet, es esa tradición la que de pronto recobra sus viejos fueros. Entonces, debajo del civilizado hay siempre un salvaje. La tribu está siempre allí. Y por eso es que ocurren de pronto esas regresiones también. Venezuela, volvamos a Venezuela y lo tenemos al Quítalo. Venezuela era una democracia. Venezuela había acabado con la dictadura de Pérez Jiménez. Venezuela durante 40 años fue una democracia que trajo muchos beneficios al pueblo venezolano. En la América Latina, barbarizada por las dictaduras, Venezuela era una excepción a la regla. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica que ese país próspero, ese país donde la democracia estaba trayendo enormes beneficios a toda la sociedad, de pronto cayera rendida ante la demagogia de un pobre diablo como el comandante Chávez? Pues se explica por qué hay esa fuerza atávica, terrible, contra la que tenemos que luchar, quienes queremos que la civilización reemplace a la barbarie. Pero la barbarie está allí siempre. Está allí en el fondo de todos nosotros. Esa es la tribu. Esa es la tribu, ese es el peligro de rendirse al llamado de la tribu, porque hay mucho de atractivo en eso. Qué maravilla no tener que tomar decisiones todo el tiempo, que dejar que un señor tome las decisiones y que nos convirtamos nosotros simplemente en gentes que operan dentro de una maquinaria de la que no tenemos ninguna responsabilidad, de las que somos simplemente piezas. Bueno, pues eso explica las dictaduras y sobre todo las dictaduras totalitarias, las que quieren organizar enteramente la vida. Entonces, que las dictaduras sean populares no es sorprendente, no debemos sorprendernos. Lo que es maravilloso es que la democracia, que va contra los instintos de los que somos parte se haya ido imponiendo, haya ido digamos desbarbarizando a la humanidad, haya ido imponiendo la civilización y que esto se haya extendido tanto. Lo que pasó acá en Chile fue que Vargas Llosa estaba en una conversación con Axel Kaiser, me imagino que sabes quién es Axel Kaiser. No, no, no me enteré de eso. Estaban en una conversación y Axel Kaiser le dijo a Vargas Llosa ¿crees tú que existen algunas dictaduras que son no tan malas como otras dictaduras? Es decir, la pregunta exacta fue ¿preferirías tú vivir en la Venezuela actual o en el Chile de Pinochet? Y Vargas Llosa respondió no te voy a aceptar esa pregunta porque todas las dictaduras son dictaduras que esa no era la pregunta, la pregunta era ¿dónde prefieres vivir tú? Y te pongo dos dictaduras de ejemplo. ¿Tú crees que existan yo creo que es obvio pero igual te la voy a preguntar porque es la pregunta que me mandan que existan dictaduras más deseables que otras en el sentido de vivir? Si yo te pongo la pistola en la cabeza y te digo elige una dictadura obviamente que no te da igual a cuál te mando. Ah, no, sí, no me gusta. No, no, no solamente no me gusta ninguna dictadura no podría, o sea ¿sabés qué pasa con el tema de la dictadura? Que no es no se trata no se trata de poder vivir porque vos podés podés vivir mejor capaz con una dictadura si querés y siendo políticamente incorrecto podés vivir mejor en una dictadura pinochetista que en una dictadura bolivariana pero ninguna de las dos te va a dejar pensar Claro no, no, porque la pregunta no iba por ese lado la pregunta partía reconociendo que vivir en una dictadura es algo desagrable y luego te pregunta bueno, ¿cuál preferiría? Ese es el... No, no, no puedo es que no puedo no puedo Mirá me pasaba algo similar y quiero aclarar una cosa por ejemplo el gobierno que nosotros tuvimos anteriormente el kirchnerismo no fue una dictadura fue un gobierno elegido democráticamente y me embolaba cuando me tocaba ver a personas en la vereda de enfrente del kirchnerismo diciendo que era una dictadura Pero tenía características o rasgos de dictadura Tenía rasgos de régimen y justamente lo que a mí me molesta lo que realmente me molestó del kirchnerismo aún más que los actos de corrupción aún más que nuestros funcionarios revoleando bolsos llenos de dólares en conventos fue el verticalismo el régimen el lavado de cerebros la religiosidad ¿no? al punto que la gente que el votante promedio del kirchnerismo estaba dispuesto a votar a Daniel Scioli a quien detestaban porque la jefa lo dijo entonces iban como zombies a votar al tipo que la jefa les dijo que tenían que votar y eso es terrible y no puedo concebir la idea de vivir porque además lo hablamos hace un rato una dictadura de izquierda hoy te te hace una quema de libros pero una dictadura de derecha como fue en el pasado también entonces no creo que realmente sea vivir creo que existir y vivir son cosas diferentes puedo existir mejor en una dictadura de derecha o no porque quizás al estar en una dictadura como la militar acá yo me retobaría me daría por las pelotas y me volvería un zurdito entonces también me ligaría la cagada también te trastorna la vida yo mi papá estuvo metido en el MIR y fue como medio terrorista en la época de Pinochet y después bueno se exilió en Alemania Oriental conoció el comunismo de verdad obviamente cambió de idea claro y cuando y hoy en día él es muy de derecha muy de derecha pero yo creo que hay un tema que es como que pena que te toque que lástima que te toque ser joven en una dictadura porque al final del día al final del día va a trastocar tu visión de mundo en un sentido nefasto o sea yo creo que si no hubiera habido Pinochet por ejemplo mi papá no habría sido un mirista y en ese sentido quiero quiero rescatar lo que tú dices porque es una reflexión muy randiana que yo no había no había no había no había caído en cuenta sobre este mismo tema yo porque yo me opuse mucho a lo que dijo Vargas Llosa porque creí que creo que evadió la pregunta en el fondo porque la pregunta era ¿dónde prefieres vivir? y claro la palabra vivir no corresponde y la palabra que corresponde es existir y es cierto que se puede existir mejor en una dictadura de derecha pero la vida es cuando uno puede ejercer su mente racional y estudiar su pensamiento crítico su libertad su libertad de expresión pero no solamente eso sino que además de poder pensar poder actuar en base a lo que uno piensa no tener que quedarse callado y no tener que quedarse de manos atadas la diferencia al final de una dictadura de izquierda versus una dictadura de derecha es que la dictadura de izquierda no solamente te tapa la boca sino que te amarra las manos la dictadura de derecha te tapa la boca y no te amarra las manos pero sigue siendo pero las dos te amarran el cerebro una vida una vida vida una vida como en un sentido objetivista del término vivir claro verdad this is a home this is a home this is a home this is a home